A todo el pueblo de Venezuela, nos encontramos en el Paseo Cabriales, aquí en el estado Carabobo, en el municipio de Valencia, Parroquia San Blas, con el compañero gobernador bolivariano, Rafael Lacaba, aquí en esta tierra, pueblo heroico, donde se selló la independencia de nuestra patria Venezuela. Un pueblo valiente, heroico, donde nació el ejército bolivariano, en la tierra de Carabobo. Nos encontramos con la finalidad de entregar un conjunto de equipamiento a los diferentes cuerpos de policía en el estado Carabobo. Estamos entregando 78 motocicletas de alta cilindrada para fortalecer la gran misión cuadrante de paz, así como también un conjunto de equipamiento, paleta detectora de metales, linternas, chalecos, antibalas, respuestos para vehículos, lubricantes. Y bueno, aquí, frente a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, es el alma mater de la seguridad ciudadana. Nos encontramos con el compañero gobernador Lacaba. Hemos tenido una importante reunión de trabajo en la mañana de hoy. Igualmente, el comandante de la zona operativa de defensa integral, el general Dubulay, todas las autoridades presentes, todos los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios, entre ellos nuestro compañero alcalde del municipio de Valencia. Y gracias, gobernador, por su hospitalidad. Aquí estamos entregando todo este material y equipo en nombre del presidente de la República para fortalecer los 151 cuadrantes de la gran misión cuadrante de paz. En esta nueva etapa histórica de la Revolución Bolivariana y ante las nuevas amenazas, bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha creado la gran misión cuadrante de paz para territorializar la seguridad ciudadana y partiendo de la seguridad ciudadana en todo el eje territorial del Estado de Carabobo, podemos decir, gobernador, y orgulloso de decir que hemos disminuido el 33% de la incidencia delictiva en el Estado de Carabobo. Se han dejado de cometer más de 4.800 delitos en estas 44 semanas y hemos reducido un 37.2% de los homicidios. Menos 444 homicidios se han dejado de cometer en el Estado de Carabobo, así como el 60% del secuestro que se ha reducido, gobernador. Bueno, muchísimas gracias, ministro Reverol, hermano nuestro, protector del Estado de Carabobo, al igual que todas las personas que hoy nos acompañan, el general Dubulay, comandante de la ZODI, otro hermano nuestro, padrino del Estado, nuestro hermano comisario Douglas Rico, director general del CICPC, el secretario de Seguridad Ciudadana, el comandante, el comisario Domínguez, y mi hermano Alejandro Marbé, es el alcalde de Valencia, más todos los alcaldes que nos acompañan aquí del resto del Estado. De verdad, ministro, para nosotros es gratamente positivo, es motivo de orgullo, es reconfortante saber que nuestro presidente, Nicolás Maduro, está atento, está permanentemente apoyando a este Estado, ha sido nuestro garante, nuestro protector, y hoy, una vez más, aquí lo estamos demostrando, ministro, muchas gracias por la entrega, por parte del gobierno nacional, de estas 78 motos de alta cilindrada, que van a venir a apoyar para combatir el crimen, al crimen organizado, a la microdelincuencia, y a todos quienes intenten romper las reglas, el orden público y la ley. Yo de verdad, no tengo palabras, ministro, para poder demostrarle a este país y a este Estado, lo que ustedes han venido haciendo por nosotros. Y como usted lo decía ahí, en los números, las estadísticas, Carabobo, está dando resultados. La sensación que hay en este Estado con respecto a la lucha contra la delincuencia es plausible. No hay posibilidad de decir que aquí no se ha hecho un esfuerzo extraordinario conjuntamente con nuestra Fuerza Armada Nacional, el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. Así que, hoy tendremos no solamente las 78 motos, ministro, sino que también estamos entregando 22 motos más de alta cilindrada que fueron repotenciadas gracias también al apoyo del ministerio y a usted decirle que esta es su casa y le agradecemos profundamente de verdad el compromiso que usted ha tenido siempre con este Estado, esta tierra de héroes, esta tierra de independencia. Así que, ¡que viva la patria! Y que viva Carabobo. Gracias, gobernador. También queremos informar al pueblo de Carabobo que ya comenzamos la construcción de la subdenominación en Los Guayos, en Tocullito y en Morón. Ya están haciendo los movimientos de tierra. Ya el presidente ha aprobado los recursos para iniciar las obras. También en la planificación de las canchas de paz que vamos a construir para el próximo año en el Estado de Carabobo. Y bueno, seguir avanzando con el Frente Preventivo. Hemos tenido más de 3.327 actividades preventivas y vamos a seguir articulando todos los esfuerzos que sean necesarios para que Carabobo sea un Estado seguro. Por eso, un buen gobernador, vamos a aprovechar nuestra presencia para que estos funcionarios se desplieguen a lo largo y ancho del Estado de Carabobo, que Dios y la Virgen los acompañe siempre y puedan garantizar la seguridad integral de los 151 cuadrantes de paz. hoy, mañana y siempre seremos invictos en Carabobo. Adelante, avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!